Voy a beber y no es por un despecho Voy a tomarlas de felicidad Estoy soltero y me importa un carajo Gastarme completa mi quincena Voy a buscarme una vieja bien buena Y que conmigo quiera amanecer Que esté dispuesta a brindarme cariño Nada de amor, solamente placer Voy a gritar, hue puta, estoy soltero Aunque unos cuantos me miren muy mal Me vale madres, yo a nadie le debo Y es con mi plata que vengo a gastar Voy a gritar, hue puta, estoy soltero Ni por el putas me vuelvo a enamorar Estando solo la paso más bueno Sírvanme la otra que voy a brindar Pa' que me comprometo Si me han de vivir jodiendo Mejor me quedo soltero Y como dijo Wilmar Fuentes Con dolor y sentimiento Estar soltero es lo que está de moda Sin nadie que te venga a reclamar Sales y entras a la hora que quieras Y con quien quieras al antro te vas Voy a gritar, hue puta, estoy soltero Aunque unos cuantos me miren muy mal Me vale madres, yo a nadie le debo Y es con mi plata que vengo a gastar Voy a gritar, hue puta, estoy soltero Ni por el putas me vuelvo a enamorar Estando solo la paso más bueno Sírvanme la otra y vamos a brindar Estando solo la paso más bueno Sírvanse la otra y vamos a brindar Salud 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 Salud